Hola chicos, me llamo Uy, tengo 5 años y les voy a leer un poco de Patos Aventuras. Una serie de rietas aparecidas en el terreno. Si, cu, da, te, al, de, pos, hito, de, di, ne, ro, te, ni, a, mu, y, re, re, o, cu, pa, a, ti, o, gi, li, to, qui, en, pi, di, o, a, un, g, ni, o, tar, coni, que, qui, e, investi, ti, ga, ra, las, ga, a, sas. Adiós chicos.